Siempre Una vez más me he despertado pensando en ti Para mí vivir así es como no vivir Ni un día más podré pasar sin tener tu amor Porque ya esta ilusión se ha convertido en mi obsesión Siento, siento tus manos en mi cuerpo Puedo abrazarte y adorarte, sentirte mía de verdad Luego, cuando despierto y no te encuentro Y veo que todo ha sido un sueño Del que no quiero despertar Tú eres igual que aquella estrella Que se posa en mi balcón Tu luz es tan grande y tan bella Que ha robado mi corazón Tú eres igual que aquella estrella Que se posa en mi balcón Tu luz es tan grande y tan bella Que ha robado mi corazón Quiero, quiero sentir que estás conmigo Y susurrarte al oído Quiero, quiero tenerte una vez más Y ahora, ahora que sé que ya eres mía Dejo de ser una agonía Para hacerse realidad Tú eres igual que aquella estrella Que se posa en mi balcón Tu luz es tan grande y tan bella Que ha robado mi corazón Tú eres igual que aquella estrella Que se posa en mi balcón Tu luz es tan grande y tan bella Que ha robado mi corazón Oh, 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 oh robado mi corazón. Tú eres igual, la bella estrella, que se posa en mi bantón. Tú nos es tan gracia y tan bella, que ha robado mi corazón. Gracias por ver el video.